Mi nombre es Jorge Enrique Londoño Ramírez, gestor cultural, artista visual, presidente fundador de la Escolatina de Arte Colombia, coordinador de la Bienal de Arte Contemporáneo de Salerno, Italia para Latinoamérica. Me encuentro aquí con el maestro George Burkowitsky, gran escultor israelí, hace presencia acá en Armenia en la Bienal de Arte Contemporáneo Internacional Viarco. La Escolatina de Arte Colombia es una organización que creé hace siete años, la cual integra artistas nacionales e internacionales. En Escolatina de Arte en estos momentos tenemos más de 7.500 artistas vinculados a lo que es el proceso de Escolatina de Arte Colombia, que somos una plataforma, una organización que vincula a artistas de todo el mundo en los procesos de exposiciones que manejamos nosotros. Hicimos un proceso muy bonito hace siete años con una exposición física donde convoqué a 78 pintores latinos de Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela, con una respuesta muy grande. A raíz de este proceso en tiempos de pandemia iniciamos el proceso de Escolatina de Arte en tiempos de pandemia, donde vinculamos a más de 280 artistas. De esta manera vinculamos a artistas como el maestro Riesel Burkowitski, al maestro George Burkowitski, a maestros grandes como el maestro Lorenzo Chignis, un italiano muy conocido a nivel mundial, ícono, el maestro Giuseppe Gorga. Acá incluimos 353 artistas y 53 artistas italianos con el maestro Giuseppe Gorga, presidente de la Bienal de Arte Contemporáneo de Salerno, Italia. Y con él estrechamos las relaciones de amistad en torno a que a generar un proceso de convenio de protocolo artístico para darle cabida a todos los artistas latinos y que tengan la posibilidad de participar en Italia. El próximo año la Bienal de Salerno, Italia, será del mes de octubre al mes de noviembre. La Bienal está organizada por el maestro Giuseppe Gorga, presidente de la Bienal de Arte Contemporáneo, jurador en arte figurativo y arquitecto y la maestra Olga Marciano, y con el acompañamiento del gran empresario artístico, el número uno a nivel mundial en exposiciones de arte, es el maestro Francesco Chignis. Para esta exposición guardamos muchas expectativas.